Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Violinque Master y vamos a continuar con Haruul Warriors de Firtive Edition. Modo leyenda. Y me habéis pedido que empiece por la llanura del crepúsculo. Así que vamos a darle caña. Entonces tenemos a Lana, a ver si puedo mejorarle algo antes de empezar. Vamos a mejorarle esto, pues adelante. Esto es una mejora de la lanza. La lanza, la lanza. Esa es la que invoca pequeños árboles de DQ. ¡Que son adorables! Son adorables de narices. ¿En serio te he mejorado esto? Pobrecita. ¿Puedo mejorarte algo más de aquí? ¡Oh! Tengo muy pocas piezas, materiales quiero decir. Pues nada, te quedas con poca cosa chata. No puedo hacer más por ti. Joder, que armas más asquerosas tienes, ¿no? Porque da tanta pena. Hombre, es que está a nivel 6, ¿no? ¿Está a nivel 6? Está a nivel 6. La lana de mi partida principal está a nivel, no sé, 40 y algo, 30 y mucho. No lo sé. Pero bueno, comenzamos la rama de escaboso. La rama de Toad el Princese, la tierra del crepúsculo. El alien estaba sumido en la sombra. ¡Joder, no! ¿Cómo es posible? ¿Pero qué es la existencia del río del crepúsculo? Más nunca lo he visto con sus propios ojos. ¡Oh, no! Hyrule está consumido por el crepúsculo. Debemos hacer algo. Es verdad, tenemos que buscar el portal de las almas. Ya me había olvidado. La razón principal por la que estamos haciendo esto y yo no me acuerdo. Sí. Ah, la música. llanura del crepúsculo. De modo que estés en el poder, tenemos que declarar la leyenda. Sí. Tenemos que avanzar, Nora. La esperanza no se da por todas partes. Ni siquiera sé dónde está el portal de las almas. ¿Has mirado debajo de la piedra que está justo ahí? Me he metido en un lido, dice alguien. No, no. ¿Quién podrá ser? ¡Ay, la piedad, ayuda! Deberíamos saber quién es. Iremos a ver quién es. No te preocupes. Antes mata a este tío. ¿Por qué? Porque lo digo. Impide que la niña de la aldea huya. Esa niña no debería estar aquí. Debería estar en la ciudadela de Hyrule cuidando de sus bichitos. Porque tiene un fetiche muy raro con los bichos. Es que le gusta que le toqueteen y se den paseo por su cuerpo. Lo que he dicho, está loca. Es una loca de los bichos. ¡La loca de los bichos! He dicho. Es igual. Ayudad de inmediato, me llamo hoy. Pesa. Ok, aquí al lado. ¡Yé! Cinemática. ¡Yé! ¡Ay, mirad quién es! ¡No os acerquéis! ¡Pam! Te lanzo una bola de rayo en la cara. ¡Po! ¿Ha estado cerca? ¿Estás bien? Sí, me llamo Maripola. ¿Y tú quién eres? ¡Soy Lana! Necesito encontrar el portal de las almas, pero... no sé dónde buscarla. ¿El portal de las almas? Nunca he visto una. Pero puedo llevarte donde quieras ir. ¡Quiero ir! ¡A tu culo! ¿Qué? ¿Y cómo vas a hacerlo? ¡Oh, una marisopla! Pues con esta mariposagüía nos llevará por el reino del crepúsculo. Di que sí, señorita Lolita sensualosa, Loli. ¿Favorita? ¿De nadie? ¡Ja, ja! Loli favorita de nadie porque nadie la quiere, está loca. En fin. Maripola ahora es amiga nuestra, así que... ¡Bienvenido al grupo de sufrimiento eterno! ¡Pam! ¿Te puedo matar? Gracias. Me hace ilusión matarte porque quiero tus materiales. Y eso. Nadie pasa, diceme para aquí, vamos. Me cuesta poner voz de mujer. Eso no pasaba en mis tiempos mozos antes de que la pubertad... invadiese mi cuerpo y me hiciese cambios extraños en la voz, quiero decir. El resto del cuerpo es a otra historia. ¡Ja, ja, ja! No sé por qué estoy diciendo esto, pero voy a matar a este porque me apetece. Mira, ese es... El Izalfo, no. A Eralfo me está poniendo nervioso. Así que voy a llamar al árbol Deku para que se los coma y se los meta todos en la boca. O donde él quiera que se metan, vaya. Yo ahí ya no me meto. Esos son ya fetiches del árbol loco. Alciano asqueroso de este. Es feo y viejo. Pero bueno, cuidado, no sé qué está en peligro. No he visto... No he podido ver quién era, pero me da igual. ¿Y ya soy nivel 8? ¿A qué te ha dado poco? Han de notar a Eralfo. ¡Bien! ¡Oh no! Una Deku Baba. Siempre digo Deku Baba, no sé por qué. En lugar de Baba Deku. Pues se me han Baba Deku. ¿Vóntale aquí? Ah, sí que puedo. Bien, estoy dentro del crepúsculo. Bien, voy a sufrir, voy a morir, voy a... Convertirme en una bestia o algo. ¿Qué va a pasar aquí? Ahora me convierto en un lobo. En una loba. Una loba en el armario. Tiene ganas de salir. ¡Oh! Deja que se mueva el barrio antes de irse a dormir. ¡Hala! Estás matado. ¡Bien! ¡Ah! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¿Cómo sabes pegarme? La puerta no se abre. ¿Dónde está esta señorita? ¿Puedes moverte? Mira, yo te maté a esta gente, pero ¿te puedes mover? ¿Te puedes mover? ¿A dónde vas? Por ahí no es el camino. Por ahí no es el camino. Mira, que el bicho este avance y se cargan los tipos. ¿Vale? Tú muévete. ¿Te puedes mover, cariño? Bueno, pues no te muevas. Está. Paso de ti. Paso de tu cara. Ah, si te mueves. Ahora que me has visto a mí mover, me ha dicho, hoy quiero ser como ella. Así que me voy a mover yo también. Muy bien. Esto. ¡Maripola! ¿Te quieres mover? Yo, yo... Te estoy matando a esta gente por ti. O sea, si no, no lo estaría... Ahora te mueves. No, tienes que moverte más... Más para... Eso es. Ahora para adentro. Eso es. Ahora tira para adentro. No, o sea, para... Para adentro. Estás de pie delante del enemigo. Ni siquiera te estás molestando en atacarle. Ahora si te vas para allá... Te vas a la porra. Te odio. Venga, ven para allá. Sigue recto. Sigue recto. No te distraigas con nada. Pero ábreme la puerta. La puerta se está cerrada. Yo me cagaré de ellas. Gracias por abrir la puerta. Por fin haces algo útil. ¡Pum! Las lanzas de Gu están guays. Pero me prefiero más el libro de hechizos. Me parece más poderoso. Si soy sincero. Las lanzas que... En la lanza que es lo que estoy usando ahora. Es de tipo agua. Y el libro de hechizos es de tipo eléctrico. Bueno, tipo eléctrico de trueno, vaya. Ahora al fósculo. Mira qué guay. ¿Crees que me das miedo? ¿Eh? No me das miedo porque seas negro. Literal. Literalmente negro. Que no me deis armas. Que quiero materiales. Ahorita sea. Quiero materiales. Sin materiales no puedo mejorar a la gente. Y quiero mejorar a la gente. La gente no lo entiende. No lo entiende. Así que voy a hacer... Vamos a llegar a... A una parte muy guay. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora vais a ver porque... La mariposa está contenta. Ya puede seguir volando. Hemos liberado... Esta zona del crepúsculo. Así que... Nice. Y aquí, chicos. Aquí en esta escena. En esta escena. Ja, 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 ja. Vamos. Cuando maripola llegue... Ahí está maripola. Yeah, ja, ja, ja. Me gusta hacer esto. No sé por qué. Pero me hace gracia, tío. Es como... Es como que giras súper rápido, ¿no? Y es como... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En fin. Aquí estoy. Maripola. Maripola. ¿Qué haces? ¿Quieres venir aquí, tonto al bote? Contra a Maripolarte a su destino. ¡Pues está aquí! ¿A dónde quieres que la escorte? ¿A cinco pasos de distancia? Anda ya. En fin. Enemigos. Y la mariposa ha ido directo a ellos. ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está aquí! ¡Ah! Es Midda. ¡Horé, horé! ¿He hecho una foto? No, no he hecho una foto. Me he equivocado. El botón. ¿Me cachis? Era para la miniatura. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vuelvo a... No me da tiempo a leer. Los soldados tienen que estar diciendo... ¿Esta niña a dónde coño sale? No, el polvillo me suelta a sus... Ah, no es venenoso. Os lo prometo. Entonces... ¿Polvillo? Es una mariposa guía. Si se lo pides educadamente, te guiará a cualquier sitio. Es una mariposa muy misteriosa. A cualquier sitio, ¿eh? Eso es. Oye, mariposa. Yo me con esa bruja tan fea. Eso es. Eso es. Dí que sí, dí que sí. Y se va volando. ¿Qué podemos hacer? Desde luego no quedarte quieta como una pasmarrota. Ah, esos ferros no me dan miedo. No sé qué ha dicho lana, pero voy a suponer que lo único que vamos a hacer es avanzar. ¿Pero por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Estaba hablando. Vale, educado. En fin. Os está gustando la serie y eso me gusta. Así que si a vosotros os gusta, a mí me gusta más. ¿Sabéis lo que os digo? Ah, no me da tiempo a usar el microondas. Digo, el... El boomerang. Leche. ¿Por qué? ¿He dicho microondas? ¿En serio he dicho microondas? La leche que me dieron. Vez el invocador maestro. No sé dónde está. O sea, lo veo en el mapa, pero me da pereza ir para allá. Ahora mismo estoy ocupado, ¿no? Te vas a comer esto. Te voy a meter un árbol por el culo. Espero que te haya gustado. ¡Hala! El ferrus negro se ha muerto. Negro, literal. No hay racismo, lo entiendo. ¡Bien! Puedo hacer así. ¡Ya! Vence a Midna para recuperar la mariposa guía. Pero no quiero matar a Midna. Ella me... ¿Cómo decirlo? Con palabras que sea apta para los niños. Hace que mi corazón haga boom, 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 boom. Muy rápido. Vaya mierda de explicación. Pero todo el mundo la ha entendido, ¿verdad? Y me pone muy contento verla. Sí. En fin. Es igual, es igual, es igual. Metamos el árbol este por el culo a los enemigos. Es lo que mejor se me da. Digo, ¿qué? Ah, voy a utilizar la magia porque... Quiero quitarme a este tío de en medio. Ya está. Porque quiero hacer eso. Y quiero matar al otro aralphos de lo que hay ahí. ¡Pam! Dejo uno muerto. Venza a los aralphos. Venza a los invocadores maestros. Sí. Voy a matar a este pava ahora. Y voy a conseguir esta magia porque... ¡Ajá! A poder multiplicado por dos. Yo he visto enemigos fuertes por aquí, así que... Vosotros no sois enemigos fuertes. Sois un timo. Solo que sois un timo. Nadie os quiere. Quita. ¡Ah! Aquí están los enemigos fuertes. Ah, mira, se está Minda ahí. Hola, Minda. Voy a tener que hacerte esto, pero es por el bien de la misión, ¿sabes? Es para que la historia continúe y toda la pesca. Pero yo te sigo queriendo más que a nadie en el mundo, lo sabes, ¿no? Que... ¿Verdad que... O sea, sí. O sea, que yo te quiero. Entiéndeme, por favor. Y... Sacan... ¡Pum! Eso le ha hecho daño, pobrecita. Pobrecita. Minda está atacando. No jodas. La otra opción este ha salvado el secreto del crepúsculo. ¡Sí! ¡Hostias! Cuánta gente hay aquí, ¿no? Te acabo de dar cuenta que hay mucha gente aquí, chaval. Espérate, espérate. Que me ha asustado, tío. Me ha asustado. ¡Hostias, la escultura! Pues voy a ir a por ella. Ocarina... ¡No! No me pegas, no me pegas. Estoy ocupado. Estoy pensando, ¿eh? O sea, no tardo nada, porque está justo al lado de... De... La estatua, está de... ¡Ugh! Mira, ahí está. ¡Tota! Ahora no da la influencia del reino del crepúsculo. Sí, espérate. Estoy ocupado. Gracias. ¡Tira para allá! Voy a poner el... El boomerang, porque los ferrus son muy... Toca narices. Cómo era la música, tío. La música que suena. Ah, estáis aquí todavía. Pensaba que habíais avanzado un poco. Porras. Voy a poner el arco. Y, eh... En fin, vamos a matar a toda la peña aquí. Ferrus, a mí no me lancen tus espadas, ¿eh? Conmigo eso no funciona. Que me enfado. Estoy atacando a gente, pero no sé si son los neutrales o si son los... Los comunistas. ¡Tata, ta, 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 ta! Se ha muerto. Te he matado, ha sido sin querer. Algo de que son los... No, aquí. ¿A quién tengo que matar aquí? Vamos a ver. A los bulllings. Pues nada, los voy a matar. Tanto, mate. Toma. Toma, toma. Enorma pastilla de goma. ¡Hala! Y... Saga... ¡Pam! Venga, a ver si sale ya el comandante. Ahí está. Comandante, hostia, si usted es el comandante Me da usted un poco de miedo Pero voy a acercarle hacia Midna Para que pueda hacer la revira vuelta y esto Todo ha salido a pedir de Midhouse Oye Midna, te voy a hacer daño Pero te recuerdo que Te sigo queriendo mucho Eso es, pégame más fuerte Eso es Tampoco te pases Te hago la leche y te hago sentimientos Bien, me libero de esta zona del reino del crepúsculo Quedan dos Porque han reconquistado una Jo, mando un material de plata Te quiero, nena Fuera, fuera No sé que está pasando Pero ahí me han dicho que están en apuros No sé por qué No estoy tan atento al mapa Midna, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has llegado aquí antes que yo? Los voy a matar a todos Pan Venza a los heralfos ¿Qué heralfos? Y ha salido del campo de batalla ¿Será cobarde? Toma de la oscuridad, ha iniciado un ataque general Eso no me gusta Ah, mira, comandante de bastión Vamos a matarle No, ¿qué haces? ¿Por qué? A él Mátale a este No, Midna Estoy ocupado matando a este imbécil Gracias Ah, mira el cofre Para mí No me acordaba En verdad, las piezas de corazón Oh, ya se me olvidaba O el contenedor No sé qué será Ah, la pieza de corazón Vale Oye, pues Oye, yo Hostias Hay un asqueroso en la base aliada Que le voy a romper esto Esto tiene prioridad máxima Voy a estar atacando a las topas de Hyrule Ya lo sé Si, estos vas son inútiles Y no hacen nada No te voy a liberar esto del crepúsculo Es más importante liberar esto del crepúsculo Que mi base aliada Por supuesto que sí Porque sí, ya sabéis Si mi base aliada cae Se acabó la misión Y tengo que empezarla de nuevo Pero no pasa nada Pam Esto está pan comido Maripola está buscando a Midna No, Maripola está te quieta, eh Que me la lías, niña Que me la lías Niño, niño, niño Esas cosas No estoy diciendo Oh, vaya No, me das miedo Te voy a matar Y soy nivel 13 Empecé esta misión con nivel 6 Y a su nivel 13 He subido ¿Cuántos niveles? A 7 7 niveles, ¿no? Creo que sí No sé No sé contar ni sumar Así que sí Si me he equivocado Haciendo esa pequeña Cuenta Lo siento Aunque no lo siento Porque Dejando el pan Odio las matemáticas En serio No me gustan nada las matemáticas Bueno, ¿sabéis qué? No he venido aquí a hablar de matemáticas No he venido aquí a meterles un tronco a esta gente por el culo Di que sí ¿Verdad que sí? Claro que sí ¡Wow! Cuánta muerte Y destrucción ahí en este juego Es que el juego es muy violento Nintendo hace juegos que no son para niños Digo O sea Que son para niños Juegos infantiles Pero yo estoy matando a gente Y voy a hacer lo mismo en la vida real La culpa es de los videojuegos En fin No sé ya ni qué estoy diciendo Es tarde ya Es tarde de la noche ¿Qué hora es? Las 11 menos cuarto de la noche Es muy tarde ya Hasta ahora mi cerebro solo piensa en En la almohada En... No sé En chicas Y en... No sé Espérate, espérate Me está pegando a maripola ¡No! Pégale a maripola Quiero verlo desde lejos Quiero ver cómo le pegas a maripola Eso me ha hecho gracia Pega, pégale Pega la maripola Venga Que quiero reírme Venga, maripola Digo, Ferrus Haz algo Ferrus, acaba con ella Bien Le ha lanzado la espada Si me gusta Venga, Ferrus Acaba con ella Atácala Eso es Dale un ataque así fuerte Que le dé la cara Venga Eso es Eso es ¡Po! Ahora se ha defendido Oh, bendita Se ha defendido Eso es Ahora Ahora Mátala 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 Poo 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 Eso es Así me gusta Buen trabajo Ferrus Ahora tengo que matar Anda, maripola Te he salvado el culo Luego dices que soy egoísta Vinda preparo un contraataque En su casa Yo no sé dónde está Menza, mirna No quiero Es mi amor Es mi vida ¿Tú qué haces aquí? ¿Te ha perdido la guardia aquí o qué? ¿Eh? Payaso ¿Qué te crees? Estoy más alto ¿Qué te crees? 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 Todos felices y contentos Vamos a por mi Conquistadores No me gusta como suena eso Menza los conquistadores Sí, eso 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 me suponía Hola Tira para allá He dicho que tienes para allá Hazme caso La base de estar en peligro Que voy a ayudar Paso Tengo prioridades Como matar a esta gente ¡Pum! Bueno Un conquistador menos Y me quedo con su material Porque sí Hostia, es que susto Ha salido de repente Y me ha dado miedo Me ha dado miedo Pero da igual Otro que ha caído ¡Guau, guau, 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 guau! Voy a ver si conquistador Debería ir a por él Porque es la misión principal ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? 20 minutos, ¿eh? Bueno Yo creo que en 5 minutos Nos quitamos ya Este nivel de en medio El siguiente nivel Sí que es un pelín más largo Diría yo Diría yo Pero oye Toma, toma Caracola ¡Tara, tara, tara, tara! Ese ataque me mola mucho La verdad El ataque este de contraataque No, de contraataque no Cuando le agotas la barra esta de De energía a los enemigos Mola un huevo ¡Quita! ¿Por qué le agotas el boomerang? ¡No, me persigue el boomerang! ¡Hostia, qué técnica más guapa! ¿Lo habéis visto? He avanzado entre los enemigos Y le se ha aturdido Voy a hacer eso otra vez ¡Ja, ja, ja! Os aturdo ¡Ja, ja! Os aturdo ¡Ja, ja! ¡Oh, porras! ¡Ah, mira qué guapa es! ¡Mira qué sexy es! ¡Ah, me encanta! ¡Mira esa sonrisa! ¡Mira esa cara! ¡Mírala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Está por satanarear! ¡Qué mon es! La princesa del crepúsculo Midna Montada en un ¡Lago imaginario! ¡Ah! El detirlo del puente Acacaos en el lago de Ilia Vale Disculpad por el pequeño corte Pero es que me había quedado Sin espacio en el disco duro Estaba aquí Esperándome con esta gentuza ¡Muere! Bueno, gentuza A todos vosotros Pero Midna no Midna no es gentuza Solo está ciega No sabe lo que está haciendo Está ciega Por la venganza Y la maldad Que corre a su interior A causa de Un enemigo En común Que tenemos ella y yo Y hay que pararle los pies a Midna Para que se den cuenta De que somos buenos Y que buscamos el mismo Tenemos el mismo objetivo que ella Que es vencer a La bruja fea Como ha dicho Midna Fea es la bruja fea Atacad Voy a parar de inútiles Perdona por esto Midna Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Te voy a matar Te voy a matar No Venga Se acabó Hala Misión completada Enzamina Recupera Mariposa Has tratado a Midna Bien Digo Ya 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 Nunca pensé que podría aparecer Mientras contaste con la fuerza Del crepúsculo Por fin Por fin Podrías moverme la mariposa No Ahora se la come Y se come Quebrate la mariposa Venga Entonces No estoy saliado Con la bruja No Solo queremos detenerla Pero para eso Pero para eso tenemos que llegar Al portal de las almas Se me ha quebrado la voz Esperad Id con vosotras Tengo un asunto Que arreglar con ella Dígame si Midna Mátala Mátala Pero yo entonces haré Uy Ah Eso es No se por qué hago eso Pero oye Bien Nos hemos pasado la misión Está acariciándole La cabeza Al árbol vicioso Viejo este Es un viejo Verde Lo pilláis Es un viejo Verde Literalmente Porque está viejo Y es verde Con un poco de marro En fin Da igual Dejadme Dejadme Ahora mismo Dejad que me ahogue En mis propios Tiestres De mierda Pero eso hemos pasado La misión Así que Toma ya Otro día Me define Personaje Mid Mariposa Me define Personaje Midna He dicho Mariposa Pero me da igual Y Y nuestra siguiente parada Es el palacio del crepúsculo Toma ya Nada más Nada menos Que nos vamos al Al mismísimo reino del crepúsculo Con un buen par de cojones Y vamos a ir al palacio del crepúsculo Donde supongo que nos encontraremos Con Zant Pero eso lo veremos ya En el próximo episodio De Harry's Warriors Definitive Edition Que seguramente Veréis Mañana Así que nada Si os ha gustado El episodio De hoy No olvidéis De darle un me gusta Y compartirlo Con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete Al reino sagrado Para ver más vídeos Tenderos Que la senda del héroe Os conduzca A gato y fuerza Adiós ¡Gracias!